Música Hola, para toda la gente que está viendo Switch TV, somos de Salón, vamos a aparecer en el número de Junio, así que para que estén atentos en sus universidades, atentos a nuestra carrera, ojalá que vayan a nuestros conciertos, que les guste lo que hacemos y se sumen a la gran familia de Salón. Un saludo para todos y nos vemos pronto.